Una escapada de 5 de semana Sin internet, sin poderse de trabajo, sin música Tranquilo, todos ustedes con Star Parkinium puedes escuchar tu música sin conexión En el medio del pinto, en lo alto de la montaña y en el propio pinto ¿Quién quiere coca hijos? ¿Una coca? Creo que ese náutico está muy exitoso Un poco de delicioso chocolate mezclado con el pinto No me acuerdo La vida es mejor cuando nada te atiende Por esa razón creamos Spotify Premium Para que puedas disfrutar de música ilimitada y sin anuncios que te interrumpan ¿Quieres probar Premium Grab de 30 días? Presiona el banner para obtener más información ¿Algo más? ¿Tienes que pagar? ¿A la foto como tú? ¿Tienes mi cámara? 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 Gracias.